Buenos Aires, la argentina Marcela, la tigresa Acuña, campeona supergallo de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, expone por primera vez el título ante la australiana Shannon O'Connell, en un combate que se realiza en la ciudad bonaerense de Caseros, en el partido de 3 de febrero. Foto, Telam, Paula Rivas, autor igual a Olima 2 0 1 6 0 8 2 8 barra baja 0 0 9 5 Daniela, bonita, Bermúdez derrotó a Mariana, la Barbie, Juárez. Foto boxeo guión boxing punto com, autor igual a relacionadas una de las peleas más esperadas del boxeo femenino nacional se acerca y ya tiene todo definido para un gran espectáculo. Con la confirmación del lugar, el polideportivo municipal de Urlingam, el duelo entre Marcela Acuña, 4 6, 6, 1, 19 K o paréntesis que cierra y Daniela Bermúdez, 2 2 3 3, 6 K o paréntesis que cierra del 13 de abril quedó listo para cumplir con todo lo que promete. La tigresa irá a los 41 años por la segunda defensa del título super gallo de la FIB, la formoseña ganó el cinturón el 16 de diciembre de 2016 al superar a la mendocina Jessica Marcos, y lo retuvo por primera vez el 16 0 6 tras derrotar a la australiana Shannon o con él. Por su parte, la bonita, quien en su último combate se quedó con la corona gallo de la OMB que estaba vacante, buscará quedarse con todas las luces en su primera pelea por un título en esta categoría, OLIMA 2 0 1 6 0 8 2 8 barra baja 0 0 9 5 Daniela, Bonita, Bermúdez derrotó a Mariana, la Barbie, Juárez.